¡Gracias! La confianza que creo que es lo que le hace falta al equipo ahora. Claro, romper la racha cuanto antes y cuanto antes este domingo lo que tenemos que hacer es ir a por todas, sacar el partido e intentar ganarlo. Yo creo que el equipo ha vuelto con muchas ganas, también es verdad que hemos tenido bastantes vacaciones, pero eso también para nosotros nos sirve para recargar pilas y venir con más ganas que nunca y más sabiendo que la situación del equipo ahora mismo creo que desde hace muchos años es muy complicada y tenemos que sacar el partido como sea.